He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así, tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico